hola amigos como están bienvenidos a mi canal en el día de hoy vamos a hacer unos riquísimos escalopes de carne con una rica y fresca ensalada a su elección vamos a necesitar carne el corte en el día de hoy es nalga vamos a necesitar huevos harina harina todo uso y por supuesto una ensalada a su elección en este caso yo acá tengo tomates cebollas pepinos y zanahorias pero como siempre les digo la ensalada es a su elección vamos a necesitar aceite sal limón y condimentos en este caso tengo ajo y perejil orégano comino y pimienta en una fuente o en un bol vamos a colocar los tres huevos en este caso los condimentos un poco de sal y vamos a batir vamos a probar la sal vamos a poner un poco de agua les voy a dejar la cantidad en la cajita de descripción vamos a volver a probar la sal y vamos a empezar a añadir harina de a poquito vamos a empezar a batir lo que queremos obtener acá es algo que no sea ni muy líquido ni muy espeso tiene que estar en término medio más o menos este es el punto vamos a dejar descansar esta masa una media hora en la ladera una vez que haya descansado vamos a empezar a colocar nuestra carne en este caso el corte es nalga como les decía así se llama el corte nalga y vamos a empezar a colocar nuestra carne las vamos a humedecer bien las vamos a mojar bien en nuestra masa y mientras se va rehogando un poco vamos a empezar a cortar nuestras verduras en este caso como les decía tengo tomate tengo cebolla si ustedes no les gusta la cebolla tan fuerte la pueden pasar un poquito por agua caliente las dejan unos minutos y luego las sacan y quedan menos picosas menos ácidas vamos a cortar en rodajitas nuestros pepinos y rallar nuestras zanahorias y en un bol vamos a colocar un poquito de aceite le vamos a colocar sal y le vamos a colocar limón también le pueden poner vinagre guacheto balsámico esto es para condimentar nuestra ensalada una vez que tengamos esto y que hayan pasado la media hora de que nuestra carne esté en nuestra masa vamos a colocar en un sartén aceite y vamos a empezar a freír esto es algo parecido a la masa que tiene mis berenjenas mis marineras de berenjenas que es una receta que está en mi canal y acá quedan nuestro plato riquísimo unos escalopes de carne con una rica y deliciosa ensalada espero que lo puedan hacer que les guste mi receta como les digo siempre si les gusta mi receta se suscriben a mi canal le dan un like y si ustedes quieren y gustan compartir mis recetas en sus redes sociales eso me va a ayudar muchísimo muchísimas gracias por el apoyo y como les digo siempre un besote enorme para todos y nos vemos en mi próxima receta un saludo